El grupo suizo Art Basel continúa su expansión internacional y llega a París donde se hará cargo de la muestra de arte contemporáneo de otoño de la capital francesa. Con 156 galerías establecidas o emergentes de 30 países, Art Basel traslada a esta ciudad su exitoso modelo que le ha convertido en un referente en las ferias internacionales de arte contemporáneo. Se celebra en uno de los edificios temporales del Grand Palais, ubicado en los campos de Marte, al lado de la Torre Eiffel. Se trata de la cuarta feria de arte contemporáneo de Art Basel después de las que ya ha puesto en marcha sucesivamente en Basilea en 1970, Miami en 2002 y Hong Kong en 2013. Así, la compañía sustituye a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que llevaba en funcionamiento desde 1974. El evento busca reunir a galeristas, conservadores, artistas y coleccionistas para pulsar las últimas tendencias del arte en todo el mundo. Además, Art Basel se estrena en París con una veintena de obras expuestas en varios lugares emblemáticos de la ciudad, como en la Place Vendôme, con esculturas del artista germano-polaca Alic Jaguade que combinan esferas de piedra natural con escaleras infinitas de cemento. También hay numerosas creaciones desplegadas a lo largo del Jardín de las Tullerías con obras abstractas como la denominada Alzamiento-Colapso, la futurista escultura del parisino Hugo Schiavi que combina el arte antiguo con elementos industriales para representar el paso del tiempo.